Más de 8 millones de colombianos son víctimas en nuestro país. A la región de la área ha llegado un delegado, una delegada precisamente desde Holanda, a ser veedora de este proceso y a verificar si realmente las ayudas que llegan desde otros países para la población víctima de nuestro son dirigidas a quienes deben llegar. Pero el problema parte de allí precisamente, porque es allí donde el gobierno vuelve a ser víctima a estos desplazados, a estas personas que salen de sus tierras por la violencia, por el conflicto armado. Vamos a conocer de boca de los expertos en el tema si es que realmente la corrupción se presenta al interior de estos procesos o si la corrupción se da de forma exterior. Estoy aquí para cubrir, digamos, cómo va Colombia en el post-conflicto. Esto implica cómo van las leyes de restitución de tierras, ley de víctimas y todo eso. En la realidad, o sea, se hace en el exterior mucho propaganda con esas leyes y es también que esas leyes están. Pero si no se puede, si no se aplica, o sea, por razones cualquiera, no funciona en la realidad, yo creo que la nación, pero también la comunidad internacional debería conocer, ya que hay muchos fondos listos, o sea, ya se ha dado en la Comunión Europea a post-conflicto y está mucho más para venir, ¿sí? Yo creo que los donantes, los que apoyan desde la comunidad internacional a post-conflicto deberían conocer la situación en sitio, o sea, en las regiones, y no únicamente la voz de Bogotá, ¿sí? Que todo el mundo aplaude el proceso, aplaude el acuerdo de paz, aplaude las leyes de restitución de tierras y de víctimas, pero en la realidad, para las víctimas, los 8 millones de este país, ¿qué implica en esas leyes? ¿Funciona o no funciona? Eso es el motivo por qué estoy aquí, en otras regiones del país, para hacer informes para la Comunión Europea. Yo he encontrado aquí personas, familias que han sido 2, 3, 4, 5 veces víctimas, por diferentes causas, ¿no? El conflicto, la violencia en las zonas muy remotas, donde las autoridades nunca estaban, y grupos armados ilegales podían hacer lo que querían con la población. Entonces, el proceso tan largo, haber sufrido eso, tener que desplazarse, después todo proceso administrativo burocrático para ser reconocido como víctima, después comienza la cosa con hacer citas, esperar, la confusión, la gente no entiende muy bien, o sea, hay falta, yo creo, también de orientación, pero más que todo, falta de personal adecuado y eficaz en esas instituciones que pueden atender tantos millones de personas en este país. Aquí, en Granada, en Meta, no es la única, no es el único caso. Yo vi la misma, misma, misma cosa en Urabá, en Córdoba, en Antioquia, en Putumayo, en Caquetá, en Guaviare. O sea, aquí no es ninguna excepción. Algo tiene que pasar. Yo creo que el gobierno tiene que, o sea, pensar, o sea, hacer algo para que esas leyes que ellos crearon, que se creyó aquí en Colombia, la cual están aplaudiendo desde la comunidad internacional, yo creo que tienen que sentarse para hacer funcionar estas leyes, en la realidad. Y que la prensa colombiana, yo creo que tiene la obligación de conocer las historias de todas esas personas que son, no una sola vez, varias veces víctimas. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es muy humillante de ver cómo cada rato tiene que, todo ese proceso burocrático, sin fondos, vendiendo, o sea, sufriendo, sus familias sufriendo. Yo lo pude ver durante visitas en los tugurios aquí, con mis propios ojos, toda esa gente desplazada, todos aquellos en barrios de invasión, son en situaciones infrahumanas, absolutamente. Eso no es digno para Colombia. Eso es inhumano, eso es inhumano y para mí es criminal. Entonces, el país que permitió que tantas víctimas, durante los años, que grupos armados, sea quien sea, puedan hacer lo que quiera, es el mismo Estado que estaba ausente, que estaba cómplice, tiene la obligación de atender a esa gente en la forma eficaz y humana, esperar ocho años, diecio años, pues sea como sea que es el motivo, no es humano, no es humano, no es digno a Colombia, y es en una realidad que la comunidad internacional no conoce, o insuficientemente. Por eso yo creo que los fondos internacionales hay que condicionar a que Colombia cumpla con sus propias leyes. Si no, entonces, ni un centavo hacía el gobierno de Colombia porque no cumple con sus leyes, sí hace propaganda con las leyes, pero no cumple. Las víctimas todas acá están. Si yo entiendo que la complicidad del problema y la cantidad de víctimas, ocho millones, más probablemente que de la noche a la mañana restituir a esa gente o reparar a toda esa gente, no es posible, es imposible, burocráticamente, digamos, pero no ocho años, no diez años o más, ¿sí? y forzar a la gente de ir a una institución, y a la institución de tierras, de unidad de víctimas, la fiscalía, la esta y la otra. Uno no tiene tiempo para trabajar y ganarse unos pesos porque está en ese proceso todo el tiempo. Es, yo diría, y es un reportaje internacional. Yo creo que es importante porque, pues, acude a fondos internacionales. Por eso la comunidad internacional tiene derecho a saber cómo las cosas funcionan en las regiones, ¿sí? Con la gente que nunca tenía una voz, que son víctimas más que todo, pero una voz no tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!